aborte y vemos que están jugando abasidas contra franceses en arabia no si están mejorados por el tema de los arbustos y también por el barco pero bueno aquí no es un mapa de mar así por los temas de los arbustos y vemos que abasían no incluso sin el buff también competía más menos con los franceses así que entiendo que los abasidas van muy bien en este mapa en este match up aunque tal vez francia por ser arabia le va bien si yo creo que es un enfrentamiento que va a estar muy interesante no va a estar muy interesante vale pues vamos a ver vamos a ver vamos unos un minutillo de retraso pero no pasa nada porque así cuando acabemos esta partida empezamos la otra ya estará la otra en pleno directo bortis franceses como tú bien has dicho el oro lo tiene un pelín expuesto pero bueno aquí la clave es el yo creo que la base es el que va a ir más defensivo no y tiene el oro atrás las vallas atrás creo que le va a venir más o menos bien la piedra así que es cierto que la tiene un poco adelantada pero la piedra tú crees que vaya segundo centro urbano en este mapa yo creo que no no segundo centro urbano no lo veo tan descabellado contra pero tal vez necesita primero defender un poco en segunda y luego tal vez decidirse segundo centro urbano creo que ir a segundo tc es muy arregado porque donde pones el segundo tc aquí al lado de la madera aquí atrás sí pero vas con arietes ahí y como defiendes la casa de seguridad tiene que ponerla por fin lo suyo esta vez ponerlo al lado del otro tc pero no tiene claro por cierto estás viendo la partida a través de mi retransmisión o no ya lo he quitado lo he quitado porque vale vale perfecto a nada nada simplemente por saberlo voy a quitarlo pues nada hoy es partidaza tío hombre vamos con vórtice vamos con vórtice por supuesto aunque es también un personaje muy veterano de guerra es un veterano de guerra y tiene una trayectoria muy buena en los rts especialmente el hecho de empires dado ha jugado el todo ha jugado creo que ha jugado al mitology también ha jugado el 3 daud estuvo cuando salió el 3 daud fue un jugó competitivamente el 3 también en el vanilla con lo cual daud es un amante de la saga de la franquicia y la verdad es que mira 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 la exploración de daud y mira la exploración de vórtice la diferencia entre un daud aquí un explorador ese es el problema no que igualmente ha recogido algunas ovejas pero es que necesita dos exploradores daud se nota que no no ha entrenado tanto eso y y no bueno igualmente ha recogido algunas ovejas ha tenido suerte tal vez daud ha tenido suerte no está mal pero tiene algunas ovejas y tiene algunas ovejas en tc tampoco se ha quedado tan seco no y creo que va a intentar molestar con el explorer por ti pero no el tc llega el tc llega no puede pero fíjate lo que hace manda vuelve junta todas las ovejas en uno con ese vuelve y con el otro se queda por aquí merodeando es decir una cosa si el tc con el rango de los puntitos no discontinuo cuando tú señales el tc está pegado al minero te llega en la flecha de al pero si está alejado del minero no llega a la fecha o sea si toca si estos puntitos toca llega a la fecha seguro que curioso pues llega a la fecha seguro eso es la aplicación ya le ha pasado acaba de pasar pero si está lejos de si si no no toca sino que está un poco lejos no llega el tc no suele llegar qué curioso qué curioso esos son los truquitos que hay que saberse muchas gracias a adri por traerlo porque yo no tenía ni idea pero bueno eso lo sabe jugando si está cuidado que si le robo a la oveja eso lo sabe claro pero en la partida tú no puedes señalar el tc enemigo y ver los puntitos con lo igual tienes que hacerlo a ojo claro claro eso para el casteo está bien pero para otra cosa oye me dijo alguien que jugaba viendo la cuadrícula del juego sabe si se puede activar eso en opciones me lo dijo alguien ojalá se pueda hoy mismo hoy mismo que me lo diga hoy yo no sinceramente no tengo ni idea pues me lo dijo alguien y me lo dijo muy convencido o sea creo que es verdad la cuadrícula se ve cuando construyes algo lo que sea pero ojalá yo te digo eso recuerdo que estaba en la beta puede ser pero no estoy seguro pero lo que es lo que existe seguro que que me lo diga que para colocar torres y todo eso eso es clave bueno la básica ya está sacando lancero hace bien no por si tu rival es francés la duda ofende tienes que sacar lancero y a con lo acompaña de arqueros 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 para combatir arqueros no lo sé eso parece no pues sinceramente hace cuartel piqueros y arqueros contra arqueros y caballería yo sinceramente yo no confío tanto en el combo de piqueros y arqueros contra aunque es verdad que los piqueros pero pasa con el ala económica es alimento fresco defiende a ver defender pues defender no con piqueros pero yo creo que no es el combo más fuerte yo diría que está bien empezado con un cuartel y defender con piqueros y luego pasar al establo y hacer y pero que proponer luego caballería caballería arqueros o que o caballería rusear salí de ataque si una rata yo creo que arqueros arqueros defienden bien los arqueros vale los arqueros defienden bien pero mira ya se va a cagar un aldeano y aborti ya a pillar un aldeano lo rentable es que mínimo 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 tiene la herrería mate dos aldeanos antes de que caiga el caballo mínimo y tampoco es un trade tampoco es un trade tampoco tan brutal pero que mínimo mínimo caiga fíjate que bien estudiado lo tenía a vortix y se la herrería se me acaba de caer el fuego no no yo vuelvo yo vuelvo de nuevo vamos si no te comparto mientras tanto todavía no tenía la herrería pero ha conseguido matar después de una carga y un ataque a espada que normalmente se queda no me deja entrar no me deja entrar la partida te lo comparto y si por la herrería si por la herrería si no no pero no era no era por la herrería porque aún no la tenía ¿sabes por qué era? porque el explorador el explorador antes dejó un pelín tocado que gan perro un pelín tocado para que luego ir con la con esa caballería y matarlo fíjate que detalle pequeñísimo tío pero lo que importa eh que listo tío que listo a ver espérate que aquí se me ha se me ha ido un poco el tema no te preocupes esto esto también tienen que arreglar la estabilidad de las repeticiones en fin bueno esto es en directo o sea que no es ni una repetición pero es muy bueno eh ahí te digo y si ya matas tres aldeanos por un caballero vamos yo lo firmo ahora mismo si tú dices no es que tengo cinco caballeros y a cambio mato 15 aldeanos pues que me mueran mis 15 caballeros que problema es bueno pues mira al final se está lanzando por arriba eh Daud tío es que me suena no sé tío me suena extraño ver a Daud contra Vortex son como dos mundos diferentes tío si no es a ver el francés si el francés no va a greedy es un error por parte del de la básica luego está la micro y toda la historia pero bueno ahí tiene más masa ¿dónde hay algo greedy? que sepamos herrería pero tampoco lo diría yo demasiado bueno la mejora de flechas no lo sé tampoco he hecho nada raro eh la decoración la tiene que meter ya eh tiene tiene dos bastante tocados están en peligro vale parece que se defiende bien tiene que hacer a ver doble arquería sería lo suyo por parte de Vortex ya creo que en este minuto se puede hacer dos no sé si tiene dos arquerías pero debería hacerlas ya muy bien eh me crea muy bien no pero es que tiene mucha masa si puede puede ganar aquí Daud pero es que al final el combo es el combo eh si al final no no ha perdido ni un caballo un caballo no pero este caballo es este caballo no sé si era suyo pero fíjate que me creo bestial tío por favor que alguien haga que alguien haga un clip de eso porque ha sido un micro bestial han acabado todos medio muertos pero no ha perdido ni uno tío bestial tío bestial también creo que se ha equivocado hay un pelín Daud en la micro pero bestial eh bestial y ahora bueno pero al final es que una básica salir al ataque si es un inglés contra un francés todavía te digo porque tiene las torres y tal pero una básica salir al ataque contra un francés es muy optimista tiene que ser que le pare muy bien el push para no pero igualmente sigue haciendo una buena masa o sea los caballos necesitan la mejora de salud la mejora esta que la está investigando y le quedan todavía va por la mitad pero tiene solo una arquería al minuto 10 pues si solo una solo una eh está ahorrando no disculpe se me está cortando a veces la conexión el en este minuto es raro que no tenga una doble arquería ya a Vortix si la verdad es que si es raro pero yo creo que va a pasar tercera creo que va a pasar tercera a Vortix ya no se hasta que punto tiene que tener mucho cuidado porque se le ve a la básica muy agro y veo que ya Edaud ha tenido que tomar la decisión que tiene que tomar que es cambiar a caballería ligera y bueno vamos a ver que tal yo creo que hace bien Vortix a ver si 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 ve que le puede dar tiempo pero no al final veo que está curando está defendiendo con los arqueros va a poner una torre ya por si caso para ganar visión está con el scout explorando pero tiene toda la pinta de que va va a seguir produciendo con el con la arquería pero tiene toda la pinta de eso que va a pasar tercera y en tercera se ve que ha hecho un poco de daño los puntos está mejor le ha matado un ejército ahí importante los caballerías se va a recuperar y va a poder defender y él ha decidido que es suficiente que es hora ya de pasar pero Vortix se va a quedar sin alimento si es cierto el problema y además los ciervos los tiene mira está tomando ciervos aquí pues tendrá que poner tendrá que mover los arqueros y la caballería quizás para defender esta zona va a pusear pues se lo debe oler se lo debe oler el francés no está ni atacando ni nada y dado huele como buen jugador de RTS huele y dice bueno si no me está atacando es que va a ser algo es decir algo económico pasarte edad algo y dicho y hecho y bueno ella está recuperada cuando vaya a atacar y podrá creo que podrá defenderse Vortix está recuperada le ha visto al ejército y no sé si al final se va a arrepentir no no va a pasar igual con dos memoles creo que le va a ver la economía de mira va a atacar va a ver la guerra la guerra ya dentro de poco sí bueno ha metido al final ha metido un par de caballeros más no está pasando inmediatamente es que tiene para pasar de edad y yo pienso pienso que lo que pasa es que los piqueros nos tiene que barrer rápido efectivamente yo pienso que tiene no solo recursos para pasar de edad sino que si me ha de barrer este ataque porque le había hecho daño ya el anterior el engagement vale limpia de piqueros si que ha perdido algunos caballeros pero bueno estaba claro que defendía esos caballeros que se recuperaron fueron la clave porque si no los hubiera perdido rápido y si que lo hubiera hecho daño pero ahí mira Vortix al final no pasó seguido siendo unidades seguido siendo unidades y ahora no sé si va va a querer pasar ahora o no porque ahora puede aprovechar el momento no te extrañe si puede ser puede ser pero ya Dowd volvió otra vez a estamparse y bueno si va a ser mercado va a comprar comida por oro y va a pasar pues si pues ya está económicamente va casi 10 aldeanos por encima se dice rápido claro no es la realidad solo sino también la unificación del francés de los aldeanos más rápido efectivamente pues pinta pinta interesante para Vortix es que cuando se dio cuenta ya Dow fue tarde cuando se dio cuenta hizo caballos ligeros ya fue tarde si hubiera hecho los caballos ligeros en el momento que se tenía que hacer le hubiera hecho daño a Vortix probablemente si comprende si comprende si comprende si comprende el Vuités mira te puede permitir pasar de edad con el Instituto Real puede ser o el Gremio salón del Gremio es demasiado bueno el salón del Gremio mira que bien me gustaba para acabar la partida pronto yo creo que el Instituto Real es hasta mejor si él ve ya que la partida la quiere finalizar yo creo que el Instituto Real es más rentable para bufar la caballería la salud de la caballería y ya dar el golpe definitivo que se dice pronto más 35% de salud a la caballería o sea es una locura pero también es caro o sea 700 de oro la economía ahora mismo tampoco es hiperbollante otra bola más de Dao no para de enviar bolas se la juega no pasa de edad mete aquí no, pero ha pasado de edad va a intentar pusear no sé si le va a ver Vortix ¿tiene algún explorador en el bosque sigiloso? ¿o son los caballos? no, son arqueros arqueros a ver no, no, no ve nada ese sistema a mí no me gusta yo debería no sé si a mucha gente estará de acuerdo pero debería tener las unidades militares que ver por fuera aunque sea un poquito y el explorador vea por adentro pero que las unidades militares también vean por fuera claro, porque es que si no si te pones un bosque sigiloso tiene que tener alguna ventaja bueno ha mejorado la caballería vale y supongo que habrá mejorado los arqueros no, no le ha dado la ex para mejorar los arqueros pero vamos nada más pasar de edad lo primero que tienes que hacer es mejorar tus tropas la caballera francesa ya de tercera es un asunto muy serio y vamos a ver no, no va se lo va a parar fácil se lo va a parar fácil yo diría que sí si, muy fácil mira, escapa con los aldeanos aprovecha un momento de distracción para para que escapen y nada los arqueros están ya prácticamente con el bonus pero me parece súper bien porque antes era demasiado era imposible de tirar el asedio sí, sí aparte de la velocidad el ariete la verdad te di una cosa si el ariete tiene más vida y tal y como la tenía antes tampoco pasa nada que tuviera más vida el ariete nunca ha sido tampoco el problema grave el problema grave los mangoneles más tal vez la bombarda pero no es la espingarda en su época pero el ariete sí, bueno bueno, tuvo un pequeño nerfeo si no recuerdo mal pero vamos pero era porque no podía tarjetear el TC tampoco no podía apuntar manualmente pero no sé yo creo que mientras se use quiere decir que tiene viabilidad y nada y aquí ya la ha pagado muy fácil el DAW no está ni cerca de pasar de cera y GG y GG se pone 1-0 Vortex y creo que podemos inmediatamente a ver la siguiente deben de estar jugándola ya vamos a pagar apuestas buena partida mucho más sólido Vortex mucho más sólido sin lugar a dudas sin lugar a dudas Gracias.